Continuamos con más información. VPH son las iniciales de virus de papiloma humano, una de las infecciones de transmisión sexual más comunes en Colombia. Información de salud en Sonson TV Noticias. Sección patrocinada por el Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Famila. El Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Guarín les ofrece exámenes de laboratorio de primero, segundo y tercer nivel de complejidad. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Guión Familav, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. El virus del papiloma humano puede infectar a hombres y mujeres. La mayoría de las personas con BPH no saben que se han infectado y nunca tienen síntomas ni problemas de salud. Pero hay una gran diferencia. En los hombres, el hombre es solamente portador. El hombre puede tener y adquirir por vía transmisión sexual el virus del papiloma humano y tenerlo dentro de su cuerpo, pero generalmente no le produce mayores riesgos patológicos, es decir, no le produce una enfermedad grave y tampoco le produce cáncer. La prueba del BPH detecta el virus de alto riesgo en las mujeres. Los médicos o profesionales de la salud generalmente pueden diagnosticar las infecciones de bajo riesgo examinando visualmente las verrugas. Y se puede detectar en una prueba que se llama BPH. Es una prueba para la cual la muestra se toma de la misma forma que se toma la citología cervicuterina. Ambas pruebas, citología cervicuterina y prueba del BPH, hacen una detección del daño que el virus está causando en el cuerpo de la mujer. La citología cervicuterina detecta el daño que ese virus está causando directamente a las células del cuello uterino. Mientras que la prueba del BPH, que es mucho más específica y nos da mucha más certeza a las mujeres de ser portadoras del virus, detecta directamente el genoma viral. Entonces, por esta razón, es una prueba mucho más confiable y que nos puede dar mayor certeza de si estamos siendo portadoras de esta infección de transmisión sexual o no. Por las complejidades que puede desarrollar el virus del papiloma humano, es fundamental que las mujeres con vida sexual activa se realicen con frecuencia la prueba para detectar este virus y de esta manera podría evitarse el desarrollo o agravamiento de la enfermedad.